Bueno, hoy me veis salir de la ducha, no me he preparado ni nada, pero he querido hacer un vídeo así para presentarme ante todos vosotros, los que me seguís el canal, que vamos ya cerca de 6.000 personas y os voy a contar un poco la historia de este canal, como empezó no sé si me he presentado Hola, soy Emilio, Emilio García, escritor y periodista bueno, ah, y Asperger hay gente que se ríe de mí por... dice que tengo esta cara que parezco serio Escusa de las Asperger me ha ocasionado varias veces problemas con la gente porque piensan que estoy enfadado, que soy serio o te califican enseguida de mala persona porque te ven es que si me río, creo, me da la impresión de que tengo cara de tonto ya sé que no soy guapo bueno, tengo mi público, ¿no? pero no soy el típico youtuber al que le vienen 10.000 seguidores por su cara bonita, etcétera bueno, a ver, ¿cómo os cuento esta historia? breve, para que no sea aburrida porque si la hago larga y me enrollo a ver, soy periodista, sí, diréis, joder, ¿cómo te dio por estudiar periodismo siendo Asperger? pues justamente porque necesitaba comunicarme o sea, yo noté unas carencias aún sin saber que yo era Asperger, no lo descubrí hasta los 45 años bueno, lo descubrí con 37 pero a los 45 pedí el diagnóstico descubrí que era gigantes también pero esto no he tenido que pedir el diagnóstico bueno, a lo que iba pues yo notaba de niño que tenía necesidades de comunicación que me faltaba que no me comunicaba bien con la gente y dije, pues una carrera para comunicarme ciencias de la comunicación claro, me escabullo mucho de los sitios o sea, no es que me escabulle es que intento pasar desapercibido ahora creeréis que estoy mirando a la cámara pero no tenemos la mirada así aunque doy el pego me he acostumbrado con el tiempo a hacer pequeños truquillos para que parezca que estoy hablando a cámara sin hablar a cámara como me he acostumbrado a bueno, pues cuando voy a las noticias nunca soy el foco de la noticia de hecho hay una cofradía de La Bañeza la de Nazareno esta Semana Santa que la ha publicado más de cuatro páginas de su cofradía y no me han dado las gracias porque como no me han visto los actos profesionales y las fotos son originales mías pero a ver, intento pasar desapercibido entonces la gente decía que no iba a los lugares a cubrir las noticias que las copiaba del diario provincial entonces se me ocurrió dije, voy a hacer un canal en Youtube y me grabo a mí mismo yendo a los lugares a donde voy como profesional a hacer información de hecho, estos son los primeros vídeos que hay en este canal y por eso el canal se llama La Bañeza Hoy ya os he desvelado dos secretos me llamo Emilio García de Verdad el canal se llama La Bañeza Hoy porque es el nombre del periódico local que yo fundé en el 99 y fundí este canal para bueno, fundé para otras cosas pero lo utilicé básicamente al principio pues para grabarme a mí mismo para demostrar a la gente de que yo había estado en ese sitio donde la gente no me ha visto porque yo no soy protagonista porque el periodista no tiene que ser protagonista en la noticia bueno luego he derivado el canal a temas de política creé otro canal aparte para la ya lo llamé La Bañeza Hoy Televisión pues ya para noticias locales porque cuando vi pero vi que el canal no funcionaba con pues son 10.000 habitantes en la ciudad y no se ha suscrito ni un un 10% no sé 900 y pico bueno entonces empecé a hablar de política de lo que yo pienso etc y el canal este empezó a triunfar hasta que alguien me denunció por delito de odio y me cerraron el canal y todos los vídeos se desmonetizaron podía haberme echado para atrás lo pensé varias veces cerrar el canal pero he continuado durante estos 5 años he estado dos y pico desmonetizado ya bueno ahora todos los vídeos los tengo en amarillo porque no son aptos para la publicidad dicen eso me da igual el canal no lo hice por ganar dinero bueno sí hubo un momento en el que bajaron las ventas del periódico tanto que dije voy a hacer un canal para pues ganar los 200 eurillos que pierdo por allí de ingresar pues a ver si los ingreso por aquí en fin bueno al final no sé muy bien porque claro tienes a Infoblogger que hace un canal habla de política y lo hace mucho mejor que yo hablé de juicios cuando el tema de la arandina etc y vino Rubén Gisbert jurista y lo hace mejor que yo bueno he seguido un montón de youtubers y la verdad en todos los temas ámbitos espacios he encontrado a alguien que lo hace mejor que yo sigo al teatro de Will sigo bueno hago ACD sigo sigo a varios y siguen hablando de Vox conocí a Robert SR y bueno yo creo que todo el mundo lo hace mejor que yo por eso mis vídeos no destacan no despuntan no de pero bueno he seguido manteniendo una pequeña comunidad familiar fiel de seguidores que me hacen comentarios y mis vídeos llegan a 100 personas y bueno por eso me he animado a continuar y a contaros pues mi vida y hay bueno hablando de mi vida hay gente que quiere saber mucho de mi vida básicamente lo he dicho todo en este canal también he intentado hacer el canal pues para la gente que viera que no soy tan mala persona como me han puesto por ahí pues para decir mira este soy yo y he sido honesto o sea yo soy así o sea al que habéis visto a través de la pantalla en realidad soy yo podía haberme puesto un nick bueno la bañeza va por el periódico podía haber dicho que no soy Emilio siempre me presento soy Emilio García perdón me llamo Emilio García y siempre he dicho lo que pienso podía haber impostado aparentado bueno lo de la corbata de los primeros vídeos es un recurso sí es como el traje de condón de un tío blanco entero pues yo me puse corbata hago vídeos en corbata pero bueno últimamente así yo normalmente me veis así en camiseta me preguntaba bueno hay gente voy a hacer un día gente me podéis hacer los comentarios mira me podéis preguntar lo que queráis debajo de este vídeo en comentarios y podemos hacer un vídeo de preguntas y respuestas quien tenga curiosidad de saber algo de mí puede preguntármelo que no lo haya dicho ya porque ya en 5 años subiendo vídeos casi cada día algunas semanas otras veces tres veces a la semana pues han dado mucho de sí de todas formas quien quiera saber todo de mi vida lo he escrito o sea si soy escritor y periodista me llamo escritor porque he escrito libros os pondré aquí al final una captura de pantalla estos son mis libros como veis tengo bueno en total voy a tener este de 22 en 2022 5 libros publicados va a haber una trilogía de ciencia ficción y dos partes de mi autobiografía la primera la tenéis a la venta la podéis comprar o sea quien quiera saber lo que opino yo lo que me pasó a mí toda la vida que he vivido lo hice por ayudar a la gente que sufre bullying acoso escolar burlas etc que han pensado en suicidarse porque en el colegio les tratan mal los compañeros son los ingles de la clase etc y por eso hice incluso en la sección de vídeos Asperger que no sé si la tendría que haber hecho pero bueno he contado mi propia experiencia a padres madres y a amigos o a personas Asperger para que vean que no están solos que hay más gente como ellos pero quien quiera saber de Asperger está aloaspergiano amigo mío digo yo no tan bueno hace vídeos estupendos y también otro youtuber Asperger muy bueno es planeta desconocido o sea quien quiera saber más de este tema yo soy un mindundi seguid a estos dos y quien quiera pues Joan Planas Rubén Gisbert Infoblogger El Teatro de Will etc hay muchos Roma Gallardo hay muchos muchísimos youtubers mejores que yo que abordan los temas mejores que yo lo hacen con más gracia con más alegría hay días que tengo el día triste hay días que tengo el día alegre bueno termino el vídeo de hoy quien quiera saber más de mi vida bueno me lo podéis preguntar en comentarios lo que no os haya dicho pues os lo responderé voy a hacer una sección de amigos he hecho un canal en twitter he hecho un canal en facebook para que podáis contactar conmigo y os tengo las dos partes de mi autobiografía ya bueno la segunda parte sale este verano sobre agosto así calculo yo que estará ya en el mercado la primavera estaba de 0 a 24 años o sea mi época escolar y la segunda pues de los 24 a los 48 la tercera de 48 a 72 pues todavía no no tengo no los he vivido así que cuando llegue llegará y tengo las tres alguien que me preguntaba que pienso de los marcianos en Marburg tienes compra mi libro Marburg habla de y no sé si he hecho spoiler y bueno pues nada más que deciros que este soy yo que no soy gran cosa un simple youtuber más entre muchos que hacen esto y lo hacen mucho mejor que yo muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like